Hola chicas, ¿estáis preparadas para vocear? ¿Queréis aprender? Pues vamos a ello. Bueno, en este primer vídeo os enseñaré los golpes básicos y la guardia. Lo primero, la guardia, un pie delante del otro, el izquierdo delante, el derecho detrás. Si sois zurdos, será al revés, en la inversa. Rodillas ligeramente presionadas y la guardia siempre cubriéndonos la mandíbula. Aquí, siempre, en esta posición. Si me veis de perfil, espalda recta, siempre cubriéndonos, damos el golpe y siempre nos cubrimos. Primer golpe, derecho, izquierdo, directo, derecho, izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Y nos cubrimos. Siempre volvemos y nos cubrimos. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Siempre extendemos el brazo, pero dejando una mini flexión en el codo. Volvemos, pegamos el otro. Nunca extendemos del todo porque nos podemos hacer daño en el codo. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Paso a explicaros los giros. Tenemos que rotar bien los pies y la cadera. Estamos aquí. Y el pie siempre gira. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Siempre voy girando los pies. Y nunca me quedo aquí. Siempre giro cadera y pies. Siguiente. Segundo golpe. El gancho cubro, le doy 90 grados codo y vuelvo. Echo hacia atrás, cojo impulso y de abajo arriba. Con el codo siempre a 90 grados. Vuelvo. Izquierdo, vuelvo. Derecho. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Y siempre girando pies y cadera. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Entendido? Pues pasamos al crochet. El tercer golpe. 90 grados. Codo. Y pego. Cubro. Derecho. 90 grados. Giro. Totalmente el cuerpo. Y pego. Lo hago un poco más rápido. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Como podéis ver, mis hombros siempre giran con todo el cuerpo y la cadera. Izquierdo. Derecho. Rodillas presionadas. Y siempre giro. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Y estos son los tres golpes básicos. Muy sencillos. Si os cuesta ver el video unas cuantas de veces y seguro que os sale. Espero que os haya gustado mucho el video. Que pegáis fuerte. Y nos vemos en el próximo video. Deditos arriba. Suscribiros al canal. Y muchos comentarios. Ah, y si te ha gustado estos pantalones tan chulos, podéis encontrarlo en Fitness Chick. Y estas medias muy, muy, muy chulas. Hasta luego. Y si te ha gustado estos pantalones. Y si te ha gustado estos pantalones. Y si te ha gustado estos pantalones. Y si te ha gustado el video.